Mami Chulay Y solo quiero que me digas que sí Y no te vas a arrepender Y ay mami que fue lo que tú me hiciste a mí Que tú me tienes así Ay solo mami quiero que te pongas pa' mí Ajá, que ya yo estoy puesto pa' ti Y ay mami que fue lo que tú me hiciste a mí Que tú me tienes así Ay solo mami quiero que te pongas pa' mí Ajá, que ya yo estoy puesto pa' ti Que fue lo que me hiciste mami chula Que fue lo que me hiciste mami chula Mami yo quiero que tú digas que sí Para que tú veas mami chula que no puedo estar sin ti Baby yo quiero que tú digas que sí Para que tú veas mami chula que no puedo estar sin ti Mami ven ya pa' acá yo quiero darte par de besitos Yo quiero que tú sientas lo que siente este flaquito Ay dime mami que vas a hacer conmigo Yo estoy dispuesto a todo menos a quedar como amigo Ay mami que fue lo que tú me hiciste a mí Que tú me tienes así Ay solo mami quiero que te pongas pa' mí Y ya yo estoy puesto pa' Ay mami que fue lo que tú me hiciste a mí Que tú me tienes así Ay solo mami quiero que te pongas pa' mí Ajá Y ya yo estoy puesto pa' ti Ponte pa' mí que yo estoy puesto pa' ti No me hable de gente háblame de ti De que yo soy un calentón yo me enfrio por ti Y hago lo que sea pa' yo verte mami feliz Ay 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 mami tú me tienes loco Mira como mami mami yo me pongo Tú tienes la medicina pa' este loco Yeah Ay 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 mami tú me tienes loco Mira como mami mami yo me pongo Tú tienes la medicina pa' este loco Yeah Que fue lo que me hiciste mami chula Que fue lo que me hiciste mami chula Ay mami que fue lo que tú me hiciste a mí Ay que tú me tienes así Y que mi solo quiero que me digas que sí Y no te vas a arrepentir No Uh Jaja Yo soy tu flaco mami Flaco pa' sola Jajaja DJ Divo Este sí está loco Benjamin el artista Del callemón pa' el mundo Uh oh Uh oh